Ecopetrol, la compañía petrolera líder en Colombia, ha anunciado el inicio de su programa de mantenimiento mayor de la refinería de Barranca Bermeja, con una inversión que supera los 396 mil millones de pesos. Este programa, que se extenderá a lo largo del segundo semestre del año, genera una significativa creación de empleo en la región, con la contratación de 3.600 trabajadores no calificados a través de empresas contratistas. Soy una mujer transgénero netamente barranqueña. Llevo dos meses y medio trabajando para el consorcio Tabarca. Gracias a esta oportunidad he adquirido más conocimiento. También con esto he podido ayudar a mi familia y a mi núcleo familiar y a mí, claro está. Con el objetivo de garantizar la operación segura y confiable de la refinería, se llevará a cabo en 14 frentes de trabajo durante el programa de mantenimiento mayor. Estos frentes incluirán la actualización tecnológica de unidades y equipos clave, asegurando así un suministro normal de combustibles, productos petroquímicos e industriales para todo el país. Soy supervisor del consorcio Tabarca, madre, cabeza de familia. Vengo trabajando desde sus inicios, desde que fue fundada Turnaround. Y gracias a esta empresa he podido llevar a mi hogar el sustento. Un aspecto destacado de este programa es el compromiso de Ecopetrol con la implementación de políticas de empleo inclusivo. La compañía se ha comprometido a garantizar la participación de mujeres, jóvenes en su primer empleo, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGTBI, entre otros. Soy de la ciudad de Barranca Bermeja y actualmente me desempeño como ingeniera COACU-C1 de la unidad de polietileno 2 en el aseguramiento y control de calidad de los equipos. Gracias a Ecopetrol y Tabarca me he podido desempeñar como ingeniera, como persona y económicamente, lo cual me ha permitido avanzar en mis estudios y generar ingresos para mi familia. Actualmente la refinería ha iniciado las paradas de polietileno 2 y aromáticos. Esta semana dará inicio a la obra de mantenimiento de la planta DEMEX de refinación de fondos. En julio se continuará con las unidades viscorreductoras 2 de fondos y U2100 de refinación de crudos. Están programados dos nuevos frontes de trabajo que se llevarán a cabo entre los meses de septiembre y noviembre del presente año. Soy ingeniera mecánica y soy barranqueña. He acompañado más de 12 años acá dentro de la refinería trabajando como supervisora, coordinadora. Hoy soy planeador general de la parada de planta Polietileno 2, acompañando a los líderes, a los supervisores, a los coordinadores, aportando mis conocimientos día a día para la planeación de esta parada de planta. Con este programa de mantenimiento, Ecopetrol reafirma su compromiso con el crecimiento y desarrollo sostenible de las regiones en las que opera. Además de fortalecer la economía local, la compañía contribuye a crear mejores condiciones de bienestar para todos los habitantes de Barranca Bermeja y sus alrededores.